Hola, buenos días y bienvenidos a la mazmorra del cine más cómic No, no voy a hacer de Lorao, no me aprecia Personalmente, no soy Lorao, no soy tan gracioso Pero hoy venimos a una cosa que a Lorao le gusta mucho, el anime También es muy especialito en esto de que elige para ver y que le gusta O son muy moñas o son muy bestias, o sea, no tienen mucho punto medio Pero lo que estábamos planteando es que se acaba la noticia de que Boruto El spin-off de Naruto, o sea, la historia de su hijo, que es Naruto 2 Que está petándola, de hecho se está hablando otra vez de vuestra serie Durará otros 10 años Que cosas como One Piece que jamás terminan Berserk, que después de muchísimos problemas de autor va a volver a trabajar Que yo que sé, por ejemplo, hay un autor que solo trabaja... No me acuerdo quién era, el tío decía que era... Tío, tú me ha quedado un tío que tiene 50 y tantos años Ves una foto suya, no me acuerdo quién era Parece que tenga 30 y tantos Su clave, comer bien, dormir mucho y trabajar solamente 7 meses al año Y lo dijo así Y haces tú, hijo de puta, pero me estás contando que no ocurre O sea, no haces una mierda Bueno, aparte de ver la cantidad de negros que tienen para ayudar En los estudios, los japoneses son la hostia Total Que además tenemos Dragon Ball Super La enésima continuación de Dragon Ball, que ya no sé cuántas van Estaba Dragon Ball, Dragon Ball Z, teníamos el GP Y ahora es Dragon Ball Super Y en medio ha habido un montón de películas Estábamos hablando, además, Larry y yo Que es, jamás van a acabar los animes O sea, no les gusta acabarlos A ver, hay muchos que son literalmente Temporada 24 capítulos y hacen una o dos temporadas Pero los que petan, o sonen que se dicen O sea, los jugadores no paran jamás Es curioso que pasa un poco al contrario Que las series americanas como los Simpsons Que tú ves al personaje hacerse mayor Cambiar de ropa, cambiar de estilo Sí, de hecho lo que le fallaba a muchas series Por ejemplo, Digimon Evolucionaba, se volvían mayores de una serie Y los quitaban, iban a otra Bueno, excepto el tío de Pokémon El Ash de los cojones Que ese por alguna escena de la zona No ha crecido jamás En algún momento dado Yo creo que el chaval se va a encontrar Con lo suyo del futuro Y va a descubrir que es una especie de clon Que van cambiando cada cierto tiempo Cada vez que lo cambian de país La respuesta de todo esto de los animes Responde a la facilidad que tienen Los japoneses de Los más jóvenes conectarse a esos animes Y los más adultos no dejarlos Es un poco lo que pasa con Harry Potter Que alguien empezó a leerlo cuando era un crío Y se engancha hasta el último libro, ¿vale? Y que ahora que es adulto Se ha enganchado a Animales Fantásticos Con la película, por ejemplo ¿Por qué? Porque supuestamente a él lo han cogido ahí Pero los chavales más jóvenes Pueden cogerse el primer libro La primera película Y se enganchan Y continúan más de tirón Y precisamente la han hecho más adulta, ¿no? Animales Fantásticos más adulta ¿Qué ocurre con todo esto? Pues en Japón es muy fácil Que te encuentres adultos leyendo manga Es muy fácil De hecho hay manga adulto Pero también el manga sonen Que se dice más juvenil Es perfectamente libre por cualquiera El anime empezó en unos años cincuenta Y aquí en unos años ochenta El anime y el... Son dos generaciones Tienen los... El manga Que es donde hay realmente todo el anime Los manga casi todo esto El problema es que ten en cuenta Que la ilustración Y la forma de ver las cosas De un japonés De los fritales en general Es muy diferente de aquí O sea, a ver Osamu Tezuka Básicamente es el dios del manga, ¿vale? De hecho sus series Tienen adaptaciones a animación De la hostia Son brutales Metropolis Por ejemplo es una pasada Fastrow Boy Fue un éxito de toda la vida Luego ha hecho un montón De cosas súper adultas Pero todo eso Ya se le tenía cierta consideración Primero como entretenimiento Y luego llegó a ser un arte A día de hoy quiero decir Ahora mismo nadie te puede negar Que veas Your Name ¿Dónde está el postre de Your Name? ¿Qué le digo a este? Su abuela Va, da igual ¿A tu casa no? Sí ¿No le traje otro? A ver si le traigo a uno Your Name por ejemplo Está siendo un éxito Porque es una pedazo de película Súper Aprende bien animada Todo lo que quieras Pero sobre todo Porque está súper cuidado Toda la historia Pero te vas a Viajes de Chihiro Te vas a Castillos Ambulantes A Ponen la Cantilada Todo el tema de Miyazaki Y te encuentras lo mismo Pero es que antes de eso Te encuentras a gente como A gente, bueno A Katsuhiro Tomo Con Akira Con sus historias de Memories Todo esto ¿Qué más tiene de ser? ¿Qué más tiene de ser? Bueno, la gracia es que Era más adulto quizás el anime La película Que el manga original Que era ya Era bueno Pero tenía un tono más jocoso Por ejemplo O te vas a Yo que sé A Satoshi Kon Con Perfect Blue Con todo el tema O sea Te vas a Paprika Te puedes ir a la Paranía de Ayer Que era una historia Muy adulta ¿Qué ocurre? Que Japón tiene la capacidad Para crear O para pensar en el anime Como un tipo de comunicación Ya propio Adulto Completamente O sea Puedes ver Sí, aquí Aquí puedes ver tus dibujos animados Los hay En Japón verás los dibujos animados Para niños Para más jóvenes ¿De acuerdo? O sea Godfathers Me parece una historia Es un dramón Como opino Hasta el Niño y la Bestia Que se supone que es un poco Para que lo entendamos Más abierto Porque tiene algo más de fantasía O el que hacía un blante Y todos estos De Miyazaki Y siguen siendo cosas Brutales Pero sobre todo Están pensadas Para que Un niño puede estar Alucinando Con toda esa imagen Pero luego es el adulto El que va a coger Toda esa historia Ahí Digo La teoría De que el manga Y el anime Se estira muchas veces En el tiempo Porque son historias Que pueden enganchar a muchos Naruto Pues oye Yo lo empecé a ver Me reía mucho De joder Me acuerdo En el chaval Aquí en España En Jetix Jetix O sea Un canal que desapareció Hace ni sé Y de hecho estaba No era ni el Naruto Japones Era el Naruto americano Que estaba censurado Que no había Las escenas sexuales Y que le habían quitado La sangre Y la sacan en una roja Era blanco o azul O sea Era acojonante Todo este asunto Le acabas Te hago un corte al Y dices Eso es agua Que decías Eso es agua Tío Era bastante acojonante Vengo de ahí Y para los mamás críos Nosotros por ejemplo Teníamos que abrir el Zodíaco Y luego hay gente Pues que engancha Luego en otras cosas ¿Qué ocurre? Y caballos El Zodíaco es súper violento Comprar con una serie Jodo Si hay 10 tripes Para lo que esté El problema Por ejemplo Otro manga Que todo el mundo dice Oscar del Zodíaco Lleva 27 tomos De la serie original Los Lost Canvas El episodio G Y la actual Bueno La actual serie Que hay otra En la asignación Que ahora mismo Debe llevar 13 tomos En España O sea Imagínate que estamos Dando una serie Que lleva Vamos 50 tomos 50 Que no es nada Comparado con los 80 Por ejemplo Que llevamos en España De One Piece Con los 72 Que duró Naruto Naruto Que ya veremos Si acabamos viendo También la de Boruto En manga Que no está hecha Por él De Dragon Ball Que estaríamos hablando De Con el actual Que es un tomos Tipo Kanzenban Llevan Hay 33 Más GP Más Las 6 Más los 6 De 6 Otras 40 y tantos Eso que Dragon Ball Lleva para Ni te cuento O sea Es la gracia Vamos Que El anime No es que Siga continuando eternamente Sino que Se va readaptando Para que las nuevas generaciones Lo cojan Pero las viejas generaciones Por año lanzan Coño Yo te lo digo así Dragon Ball Super El actual cómic Dragon Ball Super En España En vez de editarse En tomos tamaño manga Aunque se alcancen Vale la edición Se está editando En formato grapita Porque aquí en España Porque aquí en España Se empezó a editar En formato grapita ¿Qué ocurre? La gente que quiere leer Dragon Ball el nuevo El formato grapita Pues Los lectores de manga normal Los lectores de manga normales Los muy tan raros Pero te llega un tío De 30 y tantos años Y es igual que Lo que compraba Y se lo van comprando Ahí tiran de añoranza Ahí tiran de nostalgia Pero habrá Tomito también ¿No? Sí Recopilar Se agarán tomo ¿Qué ocurre? Pues que El que tenga la nostalgia Acabará con un montón De grapitas en casa Bueno, grapitas Están grapas Son pegados Pero vamos Quiero decir El anime tiene esa capacidad De retrotraernos a muchos atrás Y a la vez Nos quedamos con lo nuevo Que quiero decir Que igual es la misma cosa O sea Que dice Dragon Ball Super Vale Si queréis encontrar algo nuevo Bueno, sí Pues Son más viejos Algunos de ellos Goku y Vegeta no Porque realmente Son dos pasajas Que no envejecen El resto son más mayores Son las mismas peleas Son lo mismo De hecho lo único que cambia Pues que el dibujante es más Para mí me gustó peor Que Toriyama Me gusta más Toriyama Que el actual dibujante Y es eso Quiero decir El manga tiene esa capacidad De retrotraer a los más viejos A lo nuevo A traer a los jóvenes Y a la gente mayor Sí que yo conozco Yo conozco un montón de gente Que tiene ya cierta edad O sea Pasa de la veintena De sobra Que se engancha Al manga Al son Al manga juvenil Porque es como Una serie de televisión Seamos sinceros De entretenimiento Esos 20 minutitos Diarios Esto de serie De los hijos Y tal y cual Pues te lo puedes coger De una japonesa Hay series de humor Hay un montón de series Chorras Hay un montón de series De acción Hay un montón de series De fantasía Y nos agachamos a todo Y poco a poco Esa cultura De que Lo divertido No tiene que extender edad Pues funciona Yo creo que esa es la teoría De que Por qué el anime Y por qué el manga Se extiende tanto Y por qué funciona Y a ver si Lo que prometí Hace no mucho A ver si consigo Traerlos de Coger Valerian Y empezar a enseñar Un poco Valerian Para la película Hablaros un poco Porque es un tema Muy gracioso Porque una curiosidad Es que Valerian Influyó en George Lucas Para hacer Star Wars Existía Valerian Antes que estaba vos Esas cosicas son curiosas Y eso que batería En una serie Que tenía Violencia y sexo Y todo Es de los 70 Empezaron los 70 No lo veremos No sé yo Es lucubes Mientras no se me haga Muy quinto elemento Que estaba bien Pero era muy Para todos los públicos Sí Era muy 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 vivos Los diseños Los conceptualizos Muy vivos Sí Pero los diseños Este de Valerian La gracia es lo que te digo Lo que he dicho yo Muchas veces Es esto A ver si la peli Se nos va a quedar Solo en efectos especiales Es muy Como la de John Decarter No Pero John Decarter A mí me gustaba No me parece mal la película Si te has leído los libros Además yo pastiche Los libros de John Decarter Los libros de John Decarter Eran libros pulp Los ancianos son libros De los años 30 O sea No había nada De imaginar Todo el mundo Puede pensar Es que es un Conan Del espacio Pues es que realmente El autor Siento decirlo Una colega Del que creaba Conan Eran amigos O sea Son ese tipo de cosas Que es que Eran contemporáneos Y la época Daba lo que daba Eso es pulp Eso es un mundo Totalmente diferente O sea No le puedes pedir Ni las mismas cosas Y funciona A mí me gustaba yo En la pelea de John Decarter Pero al final Fue un poco corrido Todo se ha dicho Pero realmente A mí me gustó John Decarter De hecho Taylor Kids No sé por qué Es un actor Que me cae bien Nunca lo entenderé En mi vida O sea Aparte de Friday Night Lights O sea No le he visto Nada especial Pero me ha caído bien Siempre Extraño Pero bueno Esto ya para otros vídeos Supongo que podemos discutir Que cojones ha pasado Porque los géneros De novelas Comics O series Después los pasan A la televisión Y no funcionan Porque series antiguas De género Como por ejemplo La policía que era Corrupción en Miami Cuando la pasaba Una película El tono era tan Y Michael Murray Era el productor De la serie Pero cuando la convirtió En película El tono Desbarró O sea De todo lo Extraño Estética Superchula Super ochentera Noventera Que era Don Johnson Y el Tío este Pues la película No funcionaba La actualización Ni eso No termina Arrancar Porque yo que sé Te ves las novelas De Novelas de hace Muchísimos años Que tendrían que ser Perfectamente adaptables Como Ian Seed O como Sentir y Sensibilidad Y Ian Agustin Se pueden adaptar perfectamente Sin embargo Te encuentras una puta novela De En los años 30 En los años 40 Y las adaptan Y dan pena Por ejemplo Los videojuegos Que es casi una película Que tu juegas Y luego ves la peli Es una mierda A ver Yo voy a decir algo Resident Evil A mi me gusta la saga Porque me la paso bien Por sus animaladas Pero como adaptaciones Es que no se parecen Nada a los videojuegos No se parecen Una puta mierda Es así de simple No se parecen Una puta mierda Se parecen más las películas De animación que hicieron De ordenador Que las de Las que sale Mila Jovovich Que a ver Que cabre eso va a pillar Cuando le rebooten En la serie Uy Después de clavarse Las putas enchompantes Es que yo creo Que no le va a hacer Ni puta gracia Pero bueno Pero también está Un poco ya cansada De hacer ese papel No se Tío Si las dirigía Su puñetero marido O sea Yo creo que cansada Trabajar con tu marido Y con una pastaca No puede quejarse mucho Pero bueno Creo que Eso es igual también El tema De que a la hora de adaptar Pues los animes Se dejan adaptar más El manga se deja adaptar más Bueno A ver A Lora Odia Con toda su alma Atacaro si tienes la adaptación La de Shingeki Y no Yo he visto las dos películas Y si no existiera El manga original Si no existiera La serie de animación No pasaría de ser Unas pelis de entretenimiento Y fantasía Japonesas típicas Por un respecto Es que no pasa De ser una pelis típica Sí pero El problema es que La esencia de la serie No va a faltar a mí Pero es que la gracia Es que tú vienes De haber visto una serie Y haber descendrado Y haber descubierto Un mundo Que además es muchísimo más largo De esas dos películas A mí me pasó con Runon y Kenshin Por ejemplo Yo creí que iba a ser Una auténtica cagada A las películas Y no está nada mal No está nada mal Dentro de lo que es Porque es lo mismo Es que no es Ni de coña el manga Y eso que yo soy Muy puto fan de Kenshin A mí Es que se lo echaban en la tele Esa serie es cojonuda Aparte tiene un relleno del copón Esa serie pero es cojonuda Y ves eso es un sonen Es una historia de samuráis Pero no es adulta Tiene que es juvenil Es un sonen que se dice No un seine Que es para adultos Los sobas eran más adultos Los sobas de los batos Cuando era batusai Batusai De hecho La idea de que batusai Es un personaje real De la época Es que es eso Es que antes de la reforma Meiji y todo esto Es que También eso que hay muchos Los japoneses Es que sus propias series O mangas O animes Tienen ese espíritu Que te mete Que es decir Yo ahora mismo estoy haciendo Sigo varios sonen Uno de ellos por ejemplo Es la heroica leyenda De Ashland Es la segunda adaptación Que se hizo Anteriormente fue anime Ahora es a manga Y funciona Y es el mismo tío De Fullmetal Alchemist La misma mujer Que lo adapta Es la misma autora Y funciona Y sigue siendo sonen O de Anxion Magus Bray Yo me la leo Hay gente que me dice Que soy un muñas Por leerme Pero dices tío La serie me parece Bastante chula Y no es de acción De hecho No hay una mierda de acción ¿Por qué ver Que hace Netflix Con Castlevania No, Castlevania Si Solo digo una cosa Solo hay un nombre Con Castlevania Me fío perfectamente De esa serie Porque sé que Uno de los responsables De guion y supervisores Es Warren Ellis Con eso O sea Hace sangre Yo ya me fío A litros Hablamos de un tío Que le dijeron Queremos hacer una miniserie De cinco Creo que eran cinco capítulos De G.I. Joe Vale De cinco minutos Para ver si resultamos la serie Llegó el tío Y dijo Vale Hizo los guiones Hizo la puta serie Y le dijeron Esto no es lo que Queríamos Todos queríamos G.I. Joe Vale Y resulta que tú ves La pelea entre sombra Y ojos de serpiente Acaba con ojos de serpiente Y donde le La mano Hasta aquí O sea Un tío en la puta cabeza Hasta el cerebro Asombra Tú lo ves Y haces Montaña víbora ¿No? Sí, sí Vas viendo Reventando O sea Van agribillando gente Van a montar Bomba Y la gente Tú lo veías Y dices G.I. Joe Mola Y haces tú G.I. Joe Mola Pero ahora Le dijeron Está bien Muy bueno Estos veinticinco minutos Todo lo que quieras Pero es que lo ves Y dices La madre que lo parió El Warren Ellis Está acá Y dices Lo he llamado Escoces loco Por eso yo le tengo Mucha fe Ahora mismo A Casio de Inia Pero muchísimo Que esté por ahí Metido de Warren Ellis Me da una fe A mí me da una fe horrible Pero bueno Como decíamos Creo que la capacidad Del anime Realmente Es la de atraer Más público Por eso Continúa y continúa Y continúa Porque sigue atrapándose Más gente más joven ¿Cuántas series llevan De Pokémon O de Digimon? Una docena de versiones O sea Te puedes meter En la chatura Que quieras Y con el europeo También pasa Por ejemplo Series como La Unfest de Troy Que enganchan mucho A gente adulta Están pensadas Realmente para Gente más joven Yo creo que es Para las dos cosas Es la gracia Es que a la una Oco Por ejemplo Que esté del mismo palo Porque si digamos así No tiene nada que ver Pero es del mismo formato A una persona joven Le gusta Porque son aventuras O otro que quieras Pero a una persona adulta De repente Con un divertimento Muy grande De manga Perdón De europeo Hay una cosa Que es De la De Last Man Que es un Comic ¿Vale? Tú imagínate un tío Dibujando muy italiano ¿Vale? En blanco y negro Y grises En el que mezcla Lo que más le gusta El comic europeo Las artes marciales Naruto Y no sé qué Es más Esto empieza Con un torneo De artes marciales O sea La serie Por ejemplo De Last Man Es brutal También se la puede escoger Alguien Un juvenil Se la puede leer Y le da Un comic de aventuras Y lo mayor Le encantará Y encontrará Muchísimas cosas Pero es que son La conocencia es diferente Yo creo que en Japón Tienen esa capacidad Para atraer A un sin más público Y luego La serie Que hizo el hermano De Naruto Que se llamaba Satan 666 No había otro infierno Satan 666 Estuvo principio y final Y acabó Y el manga acabó Quiero decir Pero no era un anime Ni nada ¿No? Anime no lo sé Yo creo que igual Sí que tuvo Es que ten en cuenta Que aquí no lleva Una mierda de anime En comparación con De hecho Incluso teniendo Cosas como Crunchyroll O atacando esto No lo hagáis Hijos míos Porque si Ya la letra De páginas Es como Rey anime Por ejemplo Que tiene muchísimo material No es Todo el que hay O sea Tú sabes que De Gundam Aquí en Gundam No hemos visto nada Bueno Gundam Tienen en Japón Como mira En los últimos Seis años Creo que han tenido Seis series O sea Aquí no vemos Todo lo que llega De hecho Para atraerlo Es casi imposible Las producciones De algunas De esas compañías Es enorme De hecho Muchísimas se van a tomar Por culo Cuando uno o dos seres Funden Ellos se van a tomar Por culo Se han cerrado Un montón de seres Después de la crisis ¿No? Un montón de productoras Han muerto Sí Yo creo que Muere una vez Y aparte otra El problema es que Tiene que conseguir Una o dos series De éxito Y que sale Aguante todo Yo me acuerdo Que Gonzo Por ejemplo Tenía Hace Hace no mucho Gonzo publicaba Publicó El conde monte cristo Era una serie O sea Sacó esa serie Que era Una brutalidad A nivel de animación Y estética De estudiar El conde monte cristo Clásico De alejandro dumas Y sin embargo Después de eso O sea Tú veías La serie Una burrada Pero el éxito El éxito Era su técnica Ahora mismo En técnica Es muy difícil Porque es todo Muy homogéneo Es así de siempre Ah Y van a estrenar Va a salir en España Samurai 7 Van a sacar el manga De la serie de televisión Que era de los 7 samuráis Con robots gigantes Pero es que eran samuráis Samuráis O sea Espagazo limpio Dada por todos los personajes Eran humanos La banda de atracadores Llevaban robots gigantes Y tú imagínate Pues un humano De 30 metros Pegándole cortes Y desmontándolo La serie De los 7 samuráis Está muy bien Es muy buena De la primera La hostia Se lo podéis recuperar Por ahí Que es de los Guau Estamos hablando Del 2004 2005 Que lleva a España Si puede recuperarlo Por ahí alguien Es una pasada Y ahí el manga Servidor Se lo va a pillar También Porque Muy fan De esas mierdas Pero bueno La conclusión No es caro Para la edición Me he cogido grande Y me parece Que se quedaba Sobre 10 u 11 euros El tomo Las ediciones más grandes Pues llega hasta 15 Y aún más Ahora han sacado Ghost in the Cell Han recuperado La primera parte Se puede consultar La segunda Y se quedan 18 euros Hay 18 euros Para un manga Por eso Y en tapaduras No está nada mal Aunque luego Te puedes encontrar Animaladas De precios Pero esas No están nada mal Vamos Van bajando el manga El problema de Se hizo un cálculo No me acuerdo Quien fue En internet Creo que fue en Youtube Lo vi Calculó más o menos Lo que tardaba en leerse Un tomo del mismo valor Americano Y manga Y por el mismo valor Y por el formato Le daba que Aprovechaba Este cálculo Fue muy tonto Pero aprovechaba más El americano Porque leía Un día más tiempo Es una curiosidad A gracia Esas cosas Se hacen Es un experimento Para hacer color Algún día Le pones un manga Le pones un cómic Americano Y se lo lea Y a ver cuál Tarda más en hacer Pero bueno Ya te digo Eso es lo que digo Mi idea es que el anime Es eso El anime Engancha más gente Porque está pensado Para ser más unificador Quizás En cuanto a generación Eso Pero bueno Bueno, le diciendo Nardos por delante Versas Nardos en la frente Versas en la espalda Que os dejan muy fuerte Jaludos para todos Yo aquí acabo Nuestras cositas De vez en cuando A ver si podéis Seguir grabando Aunque el Lorao no esté O cuando el Lorao hace Voy a intentar quitarle Esto de La monopole Y estar él solo Y decir Recordad Comprad Comics Por normalmente Sus adaptaciones Del manga Mejor siempre el cómic Aunque el anime Suele estar muy bien Completa más Y decir Que veáis American Gods Sigue siendo una serie Que está realmente rompiendo Me hacen caso La gente la ve Tú la ves Lo sé Y siempre hace porque Esté bailando Jajaja 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 Jajaja